Se puede decir que es un buen momento tanto en lo personal como en lo profesional para Joaquín Sabina, 74 años, ya ha vuelto al ruedo, si se puede decir, luego de pasar unos años separado de los escenarios. Sucede que justo antes de que se lanzara el confinamiento obligatorio, él había dado un concierto en el Wysink Center de Madrid junto a Joan Manuel Serrat y se cayó del escenario, un accidente que hizo dar un gran susto a todo el público y, por supuesto, a él mismo. Muchos pensaron que podría haber sido bastante grave, por suerte, Joaquín Sabina logró recuperarse lo más pronto posible, aunque la pandemia ya había invadido al mundo. En varias entrevistas, el artista ha confesado que el confinamiento lo afectó mucho, se sentía como pájaro encerrado y empezó a ver con mucha negatividad a la sociedad, fue un verdadero desafío volver a tomar la decisión de regresar a los escenarios, igualmente todo ha sido un éxito. Un poco el músico ha visto empañado todo este gran desarrollo personal y profesional por una sola cosa, hace una semana salía a la luz su último revés legal por la sentencia en su contra por parte del Tribunal Supremo. Está obligado a desembolsar una gran cantidad de dinero para pagar la deuda que mantiene con Hacienda por derechos de autor. Todo esto se remonta a principios de 2022, cuando la Audiencia Nacional dio el visto bueno al recurso que presentó la agencia tributaria tras la liquidación que hizo Hacienda de los ejercicios fiscales del cantante entre los años 2008, 2009 y 2010 sobre la declaración de los ingresos por derechos de autor. En ese momento, Joaquín Sabina indicó que no mantenía relación con las empresas encargadas de pagar los impuestos reclamados. Además, tomó la decisión de presentar un recurso que al final no salió como estaba en sus planes. La agencia tributaria ha tomado la determinación de condenarlo a pagar una multa de 2,5 millones de euros. Desde entonces que los ojos del foco mediático han estado sobre él. Más allá de todo, Joaquín Sabina sigue sosteniendo que no tiene que ver con todos los cargos que se le están imputando. No se ha pronunciado igualmente al respecto y ha preferido evitar a la prensa. Está en un momento de su vida en el que tan solo quiere paz y tranquilidad. Por eso mismo ha optado por alejarse del foco mediático y se refugió junto a su esposa, Jimena Coronado, en la costa gaditana, donde han pasado unas maravillosas vacaciones con algún que otro sou en el medio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.